Si te dijo que la herí y que no la hice feliz Ella dijo la verdad Si te dijo que mi amor le trajo un gran dolor Nunca lo podré negar Si te dijo que no le rogué cuando ella se fue Es cierto, apenas la miré Pero no dijo que lloré No te atorbe mi dolor No te dijo que quedé Desolado por tu amor Hay millones de razones más que te podrán contar Pero no podrá decir que no me vio llorar Si te dijo alguna vez que la decepcioné Por favor, le debes pedir Muchas veces le fallé Pero tú debes saber Que era todo para mí Sé que te ha contado muchas cosas de mí No hay algo que jamás suele decir No te dijo que lloré No te amó de mi dolor No te dijo que quédé Desolado por tu amor Hay millones de razones más que te podrán contar Pero no podrá decir Y no me vio llorar Hay millones de razones más que te podrán contar Pero no podrá decir que no me vio llorar Más que te podrán contar Y no teetch Gracias por ver el video.